Saludos mortales, soy yo, Cernunos, dios de la fertilidad, macho cabrío. Y a mis oídos por fin han llegado las buenas nuevas, que el dios de los cristianos está muriendo, que su yugo opresor se está debilitando, que mis guerreros están de nuevo listos para luchar por la verdadera fe y renegar del dios único, listos para participar en poderosas orgías que nutran la tierra mientras escupen sobre esos falsos libros que no han traído sino represión y atraso. Así alzaos mis guerreros, alzaos y gritar al cielo que ha vuelto la verdad. ¿Qué? ¿Que están usando mi nombre para defender el supremacismo de qué? Parte 1. ¿Por qué neopagano? Pasando a una crisis de identidad, el materialismo postindustrial del capitalismo te ha dejado vacío. Buscas una experiencia espiritual pero no confías en la iglesia. ¡Prueba las religiones paganas! El capitalismo postindustrial se caracteriza porque gran parte de los procesos de fabricación se han trasladado fuera de lo que conocemos como el primer mundo. Por otro lado, en este primer mundo el capitalismo postindustrial se distingue por el hiperconsumo. Una ilusión de abundancia que te invita a consumir constantemente aun cuando no puedes permitírtelo. Esta abundancia no está repartida igualmente pero sigue perviviendo este discurso de que lo único que necesitas para triunfar bajo el capitalismo es el esfuerzo. No importa tu origen, no importa tu género, no importa tu raza, no importa tu orientación sexual, no importa nada. En el capitalismo postindustrial se entiende al ser humano como una máquina orientada a ser funcional, racional, efectiva y en definitiva productiva para el sistema. La recompensa que el capitalismo ofrece a cambio de convertirte en una máquina es la promesa de éxito. Esto se convierte en un problema cuando te das cuenta de que no, trabajar duro bajo el capitalismo no siempre lleva al éxito. De hecho, la mayoría de las veces no lleva a ello. Esto tiene una consecuencia añadida gracias al hiperconsumo. Bajo el capitalismo, tanto si consigues el éxito como, como suele ocurrir más a menudo, no lo consigues, el sistema no te da un sentido de propósito estable. Pensamos que lo que nos dará la felicidad es la obtención de dinero o fama. Y tú trabajas y te conviertes en una máquina para poder conseguir la cosa nueva y consumir. Pero conseguir esa cosa nueva, salvo que sea algo esencial para tu vida porque no puedes sostenerte sin ello, pasados cinco segundos te da un poco igual. En el mejor de los casos sigues con tu vida, pero más frecuentemente te fijas en el nuevo objeto de consumo. Esto crea un ciclo que, tarde o temprano, está destinado a fallar. Y sé lo que estaréis pensando. Ya está el típico izquierdoso disfrazado de cabra criticando el capitalismo. ¿Qué tiene que ver esto con el título del vídeo? Al convertir al hombre en una máquina y no darle más sentido de estabilidad, más allá de la vaga promesa de que algún día a lo mejor consigue el éxito, el capitalismo provoca una crisis espiritual. Un vacío que no llegamos a llenar con el hiperconsumo. Este es un vacío que surge sobre todo cuando te das cuenta de que la promesa de trabajar duro para conseguir el éxito es mentira. Cuando sales de la carrera y encontrar trabajo te es imposible, cuando te dicen que estás sobrecualificado para un trabajo, cuando te dicen que necesitas 10 años de experiencia y tener 21 años para acceder a un puesto de trabajo, o cuando tu empresa te despide porque se está reestructurando. La falta del capitalismo a la hora de proporcionar a la gente un sentido de estabilidad en la vida tiene en realidad muchas soluciones. Algunas personas se vuelcan en su vida familiar, algunos crean comunidades en torno a gente con la que comparten identidades políticas, discursos de género, orientación sexual... Y eso está bien, personalmente me encantan los degenerados luchando por sus derechos. Hay gente que adquiere un hobby, como por ejemplo pintarse de la garterana y ponerse delante de una cámara a contar tonterías. El concepto para esto era hacer unos myths, señor Tumnus. Y hay gente que busca un sentido y una comunidad en forma de prácticas espirituales. Pero las religiones tradicionales, y sobre todo el cristianismo, no parecen muy preparadas para resultar atractivas a un gran número de gente. Al fin y al cabo, el cristianismo es con lo que hemos crecido todos, en mayor o menor medida. Y eso no nos ha aportado nada más que represión y un sorbito de vino cuando tenías 9 años que... Además, la iglesia católica tiene un extenso historial de apoyar a las instituciones de poder y es otra institución con la que estás desencantado. Es aquí donde entran las nuevas teologías. Parte 2. Neopaganos de ayer y de hoy. Que el neopaganismo tenga fuerza hoy no quiere decir que sea un invento reciente. Distintas formas de neopaganismo fueron surgiendo a finales del siglo XIX y principios del XX, sobre todo en Alemania, asociados al interés por el folclore germánico y a los estudiosarios. Durante este tiempo, estos movimientos esotéricos buscaron en las sociedades germánicas pre-cristianas una cierta superioridad moral vinculada a un sentimiento de raza y de herencia. Estos discursos iban a menudo asociados a imágenes de superioridad del pueblo germánico. Y bueno, supongo que todos sabéis dónde pudo acabar esto. Estos movimientos no eran tanto una religión en sí, sino el uso del folclore y la mitología para defender una esencia de nación biológica, heredada a través de la sangre blanca germánica y vinculada a antiguos guerreros como los germanos o los vikingos. A menudo, esto iba acompañado de una crítica al cristianismo que habría ablandado a estos antiguos guerreros y les habría hecho creer en la salvación universal y que todo el mundo es merecedor de la salvación y que la salvación no estaba ligada al heroísmo. Y como comprenderéis, yo soy el primero que dirá que el cristianismo ha traído muchos males, pero no diría yo que ablandarnos sea uno de los problemas. ¿Os he hablado ya de los chamanes vikingos travestidos? Esto de por sí no sería malo de no ser porque la crítica no se hacía al cristianismo en sí, sino al dios monoterista creado por los judíos y a las influencias orientales, es decir, semitas, que traía el cristianismo. Cuando digo que esto era un movimiento esotérico más que una religión, me refiero a que no tenían rituales sacralizados, ni defendían un panteón concreto de dioses a los que venerar. Pero sí tenían rituales como los menerbunde, en los que se hablaba de la larga tradición guerrera y se subrayaba a un vínculo a los antiguos guerreros germanos. Estos rituales estaban destinados a formar a los jóvenes como guerreros para servir a la patria y a la raza. Durante los años 30 sí surgirían algunos movimientos de corte más religioso, defendiendo una religión germana que mezclaba elementos de paganismo y del nazismo. Un ejemplo es el movimiento de la fe alemana creada por Jachof Wilhelm Hauer. Pero no sería hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando el término neopaganismo aparecería ya referido a gente creando religiones propiamente dichas. Y desde los 60 hasta hoy mucho ha llovido. El hombre llegó a la luna, la reina ordenó el asesinato de Lady Di, Britney Spears sacó toxic, muchas cosas. Y antes de que vengan neopaganos de bien a decirme que estoy metiendo a todos en el saco de los nazis, hay una gran variedad de movimientos y religiones dentro del neopaganismo. Pero se podrían dividir en dos grandes grupos, los eclécticos y los reconstruccionistas. Los eclécticos buscan mezclar dioses de distintas culturas o crear su propio panteón mezclando elementos modernos y elementos paganos que no son conocidos. Religiones como la wicca, el neodruidismo o el culto a la diosa son de este tipo. Para que nos entendamos son los que hablan del poder mágico de ciertas piedras o los que cada año se van a Stonehenge a realizar rituales disfrazados de druidas aun cuando los celtas no construyeron Stonehenge. Por otro lado, los reconstruccionistas buscan recrear en la medida lo posible lo que ellos consideran las prácticas espirituales de sus ancestros en base a las pocas evidencias que conocemos a través de la arqueología o de las fuentes. Estos son los que parece una comunidad de rol en vivo que se va al bacete a beber hidromiel y llamarse hijos de Thor. Como en este canal, aparte de desviados y de nazis, hablamos de arqueología, voy a centrarme sobre todo en estos últimos, ya que son los que más utilizan el pasado para justificar sus posturas. Dentro del reconstruccionismo también hay mucha variedad. Hay muchos grupos dentro del reconstruccionismo celta o dentro de la Satru, que es el paganismo germánico y nórdico. Pero todos ellos pretenden ser leales a la tradición. Si bien lo que conocemos de los cultos germánicos y celtas viene por unas fuentes muy escasas, escritas a menudo por autores que no pertenecían a esas culturas o escritas por autores cristianos siglos más tarde, por lo que ser leal a la tradición no parece algo que sea plausible. Pero de hecho se toman muy en serio lo de ser auténticos o lo que ellos creen que es ser auténtico. Algunos de estos grupos tienen hasta elaborados manuales para distinguir ceremonias reales y auténticas de las que ellos consideran ofensivas para ellos y para sus ancestros. Por ejemplo, la comunidad internacional del politeísmo céltico, Gaol Naofa, indica que puedes asegurarte si un grupo es falso o una secta, si dices ser céltico pero traen armas al espacio ceremonial, no hablan lenguas celtas o si veneran a la triple diosa o al dios cornudo. ¿Sabes qué? Que te van a dar por parte 3, la raza. ¿Tienes una extraña fascinación con el pasado? ¿Crees que antes las cosas eran más sencillas? Ve a un círculo de piedras antiguas que tengas cerca de casa. Siente su poder. ¿Reconoces eso? Es el orgullo en tu historia, en tus ancestros, en tu linaje puro, incorrupto, en tu sangre nativa y europea. Neopaganismo. El blanco más blanco. Entre reconstruccionistas y eclécticos, los reconstruccionistas suelen ser más proclives a albergar o incluso promover ideas racistas, a menudo basadas en una idea de linaje o herencia de sangre. Eso no significa que no haya racismo en grupos de wicca o en grupos de neodruidas. Simplemente que las ideas racistas en las que puedan estar basados normalmente no suelen estar tan al frente. Mucha gente con mayor o menor afinidad con ideas neopaganas o que simplemente le gusta la cultura nórdica suele culpar a los nazis por reapropiarse de los símbolos y de la cultura nórdica. Pero eso es bastante simplista. No me malinterpretéis. A mí me encanta culpar a los nazis. Pero los conceptos de herencia cultural y etnicidad asociados a lo nórdico vienen de bastante antes. Hunden sus raíces en esos movimientos esotéricos de finales del siglo XIX y principios del XX de los que ya hemos hablado. Estos movimientos reciben el nombre de Folkisch, ese interés por la Germania precristiana y el nacionalismo romántico. Sus versiones más radicalizadas salen a la luz de vez en cuando en Europa, sobre todo en momentos en los que el discurso público gira en torno a temas como que nos comen los extranjeros o que estamos siendo invadidos. O en general cuando la opinión pública no deja de hablar de que cosas tan vagamente definidas como el estilo de vida europeo, los valores europeos o la identidad europea están en peligro. Muchos grupos neopaganos, tras varias controversias entre sus filas, se han declarado a racistas. Y solo los grupos más abiertamente racistas se referirán a raza con términos biológicos y de manera más explícita. Pero incluso en esos grupos que se han determinado a racistas para quitarse problemas, hablan de cosas como herencia ancestral, algo que se entiende que es esencial para formar parte de su grupo. Una persona racializada teóricamente podría incorporarse a estos grupos, pero sobre todo en el caso del reconstruccionismo celta y germánico, la religión se entiende como una herencia natural, una conexión espiritual con unos ancestros que, da la casualidad, son blancos. Es decir, que en la mayoría de los casos el lenguaje se ha actualizado de forma consciente o inconsciente para dejar de ser percibidos como racistas. Pero no se han cambiado las prácticas. Esto quiere decir que distinguir entre grupos neopaganos racistas y grupos neopaganos que hablan de una religión étnica es una cuestión de grado, no de principio. Muchos de estos grupos hablan en mayor o menor medida incluso de metagenética. Básicamente que cosas como nuestra personalidad, nuestros gustos, nuestra afinidad se heredan de forma genética. Esto lleva a gente supuestamente no racista a defender que la gente tendrá mayor afinidad con los caminos espirituales de sus ancestros, aunque estos ancestros son tan imaginarios en el caso del señor blanco de Noruega como en el del inmigrante de Senegal. Y en este sentido, aunque muchos de estos grupos son muy rápidos a la hora de distanciarse de los grupos de extrema derecha que sí que hablan de la superioridad de la raza blanca, sí dejan claro que para ellos es necesario mantener el grupo y la tradición lo más puro posible. Es decir, que los trasfondos no europeos no son bienvenidos en estos grupos. Para estos grupos reconstruccionistas la definición de racismo es bastante limitada. Consideran que el racismo es la jerarquización de las razas, pero no consideran racista la división del mundo en razas y el excluir algunas razas para mantener el grupo lo más puro posible. Son precisamente la definición de racista no ordenado. Esto se conoce como etnopluralismo o etnodiferencialismo. El etnopluralismo surge en los 80 y entiende las comunidades étnicas como culturas homogéneas vinculadas a un territorio específico y formadas por una herencia común con raíces en un pasado profundo. Estas comunidades no están en una jerarquía, se considerarían diferentes pero iguales, pero deben permanecer en su territorio. Cualquier tipo de migración o mezcla se considera que debilita las identidades y es por tanto un peligro para la coexistencia. Racista no, ordenado. Esto no es muy distinto del principio de la gente de ultraderecha que ataca a inmigrantes bajo la excusa de defender la patria blanca porque al igual que África es la patria negra sería justo que Europa fuese la patria blanca. En su forma más sutil es un racismo que pasa de lo biológico a lo cultural y que entiende que hay gente cuyas diferencias son incompatibles con el estilo de vida europeo, sobre todo si son musulmanes. Pero en ambos casos se sirve al mismo propósito. El dejar de hablar de raza para hablar de religión étnica o ancestral es al final una reorientación de marketing empleando un eufemismo, pero no es una reforma que elimine los problemas de fondo. Parte 4. La pureza. Hay por supuesto variedades y grados, desde los más abiertamente racistas a los que se definen como arracistas, como ya hemos dicho, pero incluso grupos y portavoces arracistas en sus discursos de apertura y tolerancia dejan de entrever un trasfondo racista que es muy difícil de quitar. Por ejemplo, Fornsider, un grupo de neopaganismo nórdico reconstruccionista, se distancia de la herencia genética considerando que cualquiera es bienvenido si tiene un interés sincero en Asatru, independientemente de su ascendencia, forma o color. Pero admiten que hay un cierto etnocentrismo en su tradición. Autores paganos como Fritz Steinbock denuncian que el concepto de una ascendencia germánica pura es una construcción consciente y activa, que eliges la herencia que consideras más importante e ignoras las contradicciones. Pero a su vez incide en que esto es para recuperar una tradición pagana que debe estar sin mezclar y sin adulterar por elementos extranjeros. Y diréis, pero cernunos, ¿es normal que quieran mantener la pureza de sus tradiciones? Al fin y al cabo son grupos pequeños intentando luchar por establecerse contra la sociedad normativa. Están luchando y si se abren del todo y hacen que cualquier tradición y cualquier mezcla valga, pues al final van a acabar otra vez consagrando el vino de misa o confesando sus pecados en una caja de madera o hablando de cristales mágicos y convirtiéndose en formas de wicca. Y de forma abstracta sí, podría entender esta preocupación. Pero la cosa es que estos grupos ya mezclan tradiciones culturales a conveniencia, sobre todo germánicas, nórdicas y celtas. Por ejemplo, el uso de la hexapétala pagana, un símbolo de origen probablemente celta, en cultos odinistas en España, tiene poco de nórdico. Pero eso tampoco parece importarles. Parece más bien que es sólo cuando estos elementos extranjeros vienen de gente racializada o de tradiciones semíticas que entonces la mezcla se considera un problema. En el caso de los elementos semíticos, cuando antes la crítica era a lo judío y a lo cristiano, ahora la crítica es a lo musulmán. E incluso en el caso de la hexapétala pagana, un símbolo tan apreciado por los que defienden su carácter europeo, su origen celta es, para empezar, falso, ya que vemos ejemplos de la roseta de seis pétalos aparecer en Tebas, Egipto, en torno al 1480 a.C. y por todo Oriente Próximo a lo largo de la Antigüedad, en Micenas, en la cultura de Marlik, del norte de Irán o en Mesopotamia. En España, la mayor organización neopagana es la comunidad odinista de España, Satru, COE para los amigos, con entre 10.000 y 15.000 miembros. Neopaganismos eclécticos como la wicca o el neodruidismo parecen tener menos arraigo o al menos estar más dispersos. Y como España no es un país nórdico, los argumentos a Satu defendiendo un culto ancestral son... Cuanto menos creativos. Por supuesto, puedes decir que te sientes germánico porque un grupo no muy grande de visigodos vinieron y estuvieron 300 años gobernando la península allá por la Edad Media. Pero eso no tiene mucho de ancestral y tampoco resiste mucha crítica. Así que, ¿qué otro antepasado ancestral podríamos buscar en la península ibérica? ¿Los celtas? Eso sí, los celtas. Los celtas estuvieron en esta península mucho tiempo y estuvieron aquí antes de que viniesen los griegos, los romanos, los fenicios... Sí, 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 los celtas, los celtas nos valdrán. Pero espera, los celtas tenían otra religión y otros dioses y otro todo. Mezclarlo con los elementos germánicos sería precisamente caer en esa mezcla con elementos extranjeros y no mantener puras las tradiciones, ¿no? O tal vez, como tanto celtas, como germánicos, como nórdicos tienen la piel blanca, no pasa nada por mezclar. Esto ocurre porque el culto a los dioses paganos y los pueblos que mantenían este tipo de cultos desaparecieron como tales hace mil años o más. Por lo que decir que te identificas con ellos viene antes de nada de un sentimiento individual que te lleva a buscar cualquier tipo de conocimiento al que llamar evidencia para poder decir que estos grupos eran tus ancestros. Estas evidencias se mezclan después con narrativas individuales y colectivas que den algo de legitimidad a esta idea de que pueblos que desaparecieron hace miles de años son tus ancestros. Por ejemplo, la comunidad odinista de España, COE, al no poder llamar a los españoles descendientes del norte mete en el mismo saco a celtas, latinos, germanos y nórdicos y dice que todas son culturas indoeuropeas pero que eligen el paganismo nórdico porque es el último ejemplo de religión indoeuropea y por tanto que se puede rescatar mejor. Para la COE, en Europa es muy difícil que alguien pueda ya identificarse exclusivamente como un germano, celta o latino. Todos en cambio somos europeos, herederos de una misma tradición y cosmovisión. Vaya, supongo que esto quiere decir que para los odinistas en España ha habido tanta mezcla como para que no haya ningún tipo de distinción entre germano, celta y latino, pero no tanta como para que haya ningún tipo de elemento árabe, bereber o judío. Ok, Sigur Alcázar Muñoz, ok. Pero lo gracioso de todo es que el término europaensis, europeo, referido a un grupo de gente, no surge hasta la Edad Media y surge para contraponer al cristianismo frente al Islam. Los paganos romanos y griegos tenían mayores afinidades con Oriente Próximo y el norte de África que con el norte de Europa. Y los paganos nórdicos no veían mayor afinidad con los anglosajones cristianos cuyos reinos saqueaban que con los árabes musulmanes con los que comerciaban. Por lo que el argumento de que el neopaganismo es una religión europea crea una situación cuanto menos graciosa cuando la pones frente a los católicos que dicen que Europa será cristiana o no será. Hace unos pocos años la comunidad odinista en España empezó a ganar algo de atención por parte de la prensa sobre todo por la declaración de Somos hijos de Thor y tenemos un templo en un pueblo de Albacete. En estos artículos los odinistas se apresuraban a ponerse a la defensiva diciendo que no tienen nada que ver con el nazismo o con la política. Su defensa era que aquí hay gente de todas las ideologías, la política la dejamos en casa y aquí venimos a tener vida espiritual. Según ellos son la versión normal, ya que la versión de extrema derecha que existe son los guatanistas. Y aunque no dudo de que de esas 15.000 personas no todas piensan igual ni todas votan al mismo partido, decir que no hay una ideología política quizás es algo inocente. De hecho no requiere escarbar mucho para ver esa ideología de corte racista o etnodiferencialista entre los asatru. Por ejemplo, en la propia web del COE se dicen cosas como esta. Tampoco debemos obviar nuestra tradición hispano-germánica, tan despreciada como falseada por el establishment ideológico actual, pero pieza fundamental del alma española, unida íntimamente a Europa y lo europeo. Una España muy diferente a la versión semítico-africanista de las tres culturas. Fábula pseudo-histórica, carente de toda realidad y mantenida como justificación de una sin razón sociocultural, muy a gusto del complejo de culpabilidad español y europeo. Yikes. Sí, esto suena muy similar a ciertos puntos del discurso de Vox y de la ideología nacional católica. Y bueno, puntos que hemos discutido ya en otros vídeos sobre la historia de España y la identidad española. Pero personalmente lo que más me preocupa de este párrafo es esa alusión a una versión semítico-africanista vinculada a un establishment que intenta falsear la historia y engañar a los europeos. Hablar de conspiraciones semíticas que engañan a la sociedad está a menos de un paso de empezar a usar términos como conspiración judeomasónica o la cuestión judía. Esa cuestión que ha cautivado a la extrema derecha europea durante siglos, pero que quizás es más conocida por ser famosa en Alemania en los años 30 y 40 y sobre todo por esa solución que se le intentó dar en... Sí, hablo de los nazis, hablo de los nazis. Por supuesto que hablo de los nazis. Otra perla que el COE tiene sobre la historia de España es La derrota del reino visigodo frente al ejército musulmán en la batalla de Guadalete y el inicio de la posterior reconquista no hacen sino reafirmar los atributos godos en Hispania siendo este proceso de la pérdida de España una lucha constante por la gotización del territorio que se mantendrá hasta bien entrada la Edad Media culminando este proceso con nuestro siglo de oro. Es que diría que me quiero ahorrar el comentario y no entrar al trapo, pero usar el término pérdida de España para hablar de la conquista árabe de la península es algo que también está muy vinculado a la extrema derecha nacional católica, según Alcázar. En el COE también afirman que el odinismo es una religión ancestral y autóctona originada en Europa, creada por europeos y destinada para europeos que están en sintonía con un sustrato cultural y no otro y se entienden como una religión no universal sino como una emanación religiosa encarnada en un pueblo-cultura que crea una personalidad concreta y por lo tanto no es susceptible de expandirse universalmente. Y sí, puede no parecer tan grave si piensas que la única consecuencia es que no iban a admitir a una persona racializada a entrar en su grupo de rol en vivo para jugar a Skyrim en un pueblo de Albacete. Pero lo cierto es que esto también afecta a cómo estas personas van a ver temas como el Islam o la inmigración no blanca cuando vuelvan a sus vidas. Incluso si un miembro del COE iniciase una relación con una persona racializada o no europea queda bajo cuestión si podrían casarse bajo el rito marcado por esta religión o si sus hijos podrían entrar a formar parte del grupo. Otras partes de su ideología defienden ideas esencialistas de Europa diciendo Cuando hablamos de Europa no estamos haciendo mención únicamente a un concepto meramente geográfico sino que delimitamos la expresión de una idea de fuerza articulada por los europeos en cuanto a sujetos históricos de dicha idea. Es por lo tanto Europa el símbolo del porvenir, el futuro al que nos debemos sumar como matriz y destino cierto de todos nosotros, herederos, depositarios y transmisores de su espíritu solar. Estas definiciones tienen mucho cuidado de no usar términos como raza blanca o etnia europea y usan en cambio términos como herederos, idea de fuerza o espíritu solar, lo que coño quiere decir eso. Pero al final no es algo tan alejado del etnopluralismo o de defender una idea de esencia europea o blanca que se ha transmitido a lo largo de los siglos y a la que podemos volver como si nada, como si fuese parte de nuestro ser porque la hemos heredado de nuestros ancestros. Esta idea que está bastante extendida y aceptada entre los neopaganos reconstruccionistas incluso entre aquellos que se definen como arracistas implica entender que somos diferentes no por cómo nos hemos criado o por dónde nos hemos criado o por nuestras condiciones socioeconómicas o nuestra lengua o por si nuestros padres nos enseñaron que la gente que no es igual que nosotros merece derechos sino por nuestra genética y nuestra biología o bueno, por nuestros ancestros y por nuestra herencia cultural orgánica si quieres usar términos que vayan a sonar menos sospechosos. El lenguaje racista y supremacista se moderniza y se adapta para ser menos evidente y más aceptable socialmente, pero los principios bajo los que se sostiene no cambian simplemente se camuflan para poder seguir transmitiéndolas para poder decir que la política la dejamos en casa y que aquí venimos a tener vida espiritual. Si dices, nosotros somos blancos y nos merecemos este continente y nos lo merecemos porque llevamos viviendo aquí milenios probablemente alguien se acerque a decirte que dejes de decir esas cosas. Pero si dices, nosotros somos herederos, depositarios y transmisores del espíritu solar de Europa probablemente se te acerquen para preguntar qué coño quiere decir eso del espíritu solar, seamos sinceros. Pero lo cierto es que esta forma de entender la etnia, la raza o la pertenencia al grupo no es universal y obedece más a construcciones actuales derivadas del siglo XIX que de la Numancia de hace dos mil años o de la Noruega del año 700. En estas épocas, si bien podían tener un concepto de pertenencia al grupo a nivel tribal no tenían ninguna idea ni concepto de identidad blanca o europea. Para un celta, nada le hacía más afín a un romano que a un etíope. Parte 5. Los machos. Harto de tener que ceder tus espacios, de que los hombres sean cada vez menos hombres, de unas siglas progres que ya no puedes ni pronunciar porque cada vez que las vas a decir han añadido otras tres que ni sabes qué significan. ¿Tú también echas de menos cuando todos los hombres éramos fieros guerreros que combatíamos pintados y semidesnudos? Neopaganismo. Puglui. Puglui. La asociación entre neopaganismo en general y rituales no normativos, búsquedas de espiritualidades alternativas o ir en contra de las autoridades oficiales, ha llevado a muchas personas LGTB a interesarse por círculos neopaganos. Libros como El Caliban y la bruja o Brujería y contracultura gay ilustran perfectamente esta asociación que ha habido siempre entre brujas y brujos, paganismo, magia y trasleír las barreras del género o de la sexualidad normativas. Pero no toda persona LGTB que se interese por círculos neopaganos se va a encontrar con un comité de bienvenida. Para mujeres y personas LGTB suele ser más seguro interesarse por grupos neopaganos eclécticos como por ejemplo la Wicca que por neopaganismos reconstruccionistas. Y esto se debe a, bueno, ya sabes, no solo a que aunque se digan que son apolíticos defiendan una idea de Europa blanca y pura. Se debe también a que adoptan discursos esencialistas de género a veces muy en línea con las TERF o, bueno, críticas de género o el eufemismo que se les tenga que dar ahora. Es decir, defienden que hay que volver a lo natural, cuando para ellos lo natural es dividir la sociedad en dos sexos claramente definidos por su biología, cada uno con unos poderes y unas afinidades especiales y específicas. Quiere decir, ¿habéis intentado cocinar siendo hombres? Es imposible. Vuestras grandes manos son incapaces de manejar una espátula con la delicadeza necesaria para preparar unas buenas lentejas. Esto, que se llama esencialismo de género, lleva primero a visiones muy tradicionales de lo que debe hacer una mujer. Cosas como tener hijos, cuidarlos y cuidar de la casa. Y segundo, a que personas que expresan su género de forma no normativa, pues no sean bien recibidas. Por ejemplo, grupos reconstruccionistas célticos como Gaon Naofa tienen en sus estatutos que son arracistas y que están en contra del supremacismo blanco. Pero, por otro lado, atacaron a uno de sus miembros por compartir en Facebook un post diciendo transwomen are women, hasta que se vio obligado a marcharse. Y esto no es exclusivo de grupos neopaganos que buscan jugar una partida de rol en vivo y recuperar el esplendor celta. Algunos grupos neopaganos eclécticos, de estos que abrazan árboles y sienten a la madre tierra, también son bastante transfobos. Algunos grupos de wicca destinados a mujeres como la wicca dianica excluyen a las mujeres trans de sus espacios femeninos. Algunos grupos de asatruas racistas de Escandinavia hacen ritos de matrimonio homosexual. Y la mayoría de los asatruers arracistas aceptan la homosexualidad entre sus miembros y no opinan del tema. Pero homosexuales abiertos son una minoría. E incluso en muchos grupos donde se acepta sin importar su orientación sexual, se matiza que esto entra en conflicto con visiones del matrimonio como garante de la reproducción, o de la mujer como madre. En otros directamente se dice que la homosexualidad es incompatible con el asatru porque es antinatural, o no es apropiada para la religión nórdica. Lo cual, bueno, llama un poco la atención cuando tienes en cuenta que en las sociedades nórdicas había chamanes a los que se referían en masculino pero usando términos de genitales femeninos, o que en las sociedades celtas el amor erótico entre hombres estaba bien visto. Pero oye, no dejes que las fuentes históricas te agüelo de sentirte hijo de Odín en tu tiempo libre. ¿Qué hacemos con los neopaganos? Pero no me preguntéis a mí, quiero decir, vosotros me veis y decís ¡Ah, este tiene pinta que sabe lo que hace en la vida! A ver, el neopaganismo ha cambiado mucho desde la Alemania de principios del siglo XX. Se han suavizado muchos discursos refiriéndose a sangre y tierra, pero esos cambios han sido en la gran mayoría estéticos. Ser neopagano no te hace de por sí racista o neonazi. Pero muchos grupos neopaganos tienen un discurso que, aunque a simple vista pueda parecer que simplemente es una tontería de chavales que juegan a creerse vikingos o celtas, pues no se aleja mucho de las ideas defendidas por algunos panfletos de extrema derecha. Detrás de una frase tan aparentemente inocua como Ignorar esto simplemente hace que sea más fácil de radicalizar a alguien que, pues a lo mejor entra en estos grupos, pues simplemente porque desde pequeñito le gustaba la mitología nórdica y siente una especie de nostalgia o afinidad por ella. Por ejemplo, Harry Radagais, miembro de Arman en Orden, un grupo de religión de raza y activista de extrema derecha, mostraba que este cambio era simplemente estratégico al decir trabajad con los verdes, los alternativos, los revolucionarios nacionales, etc. Contribuid con vuestro conocimiento, eso sería verdadero progreso, eso confundiría al enemigo, pues entonces no sabrían dónde buscarnos y cómo encontrarnos. Y otra vez más para la gente del fondo, no, no estoy metiendo a todos los neopaganos en el mismo saco. Incluso dividiéndolo en dos grandes grupos, los ecléticos y los reconstruccionistas, dentro de cada uno hay una gran variedad entre grupos que intentan, con mayor o menor éxito, no ser homófobos, racistas o transfobos. Aunque seamos sinceros de entre ellos, los reconstruccionistas parecen dar más problemas porque para ellos imitar a los ancestros es algo esencial y porque suelen ser más dados a organizarse en grupos con cargos y jerarquías. Grupos centralizados con jerarquías y cargos, pues para eso hazte católico. Lo triste es que aunque fueses un señor escapado del fiordo más remoto de Noruega con ocho apellidos nórdicos, tu culto no sería auténtico. Porque lo que nosotros conocemos del culto nórdico viene de unas muy pocas fuentes muy fragmentadas y la mayoría recogidas por cristianos siglos más adelante. Así que argumentar que quieres mantener una pureza ancestral es una invención tan grande como pensar que celtas y vikingos entendían la raza igual que la entendíamos a principios del siglo XX o en 2019. Y si lo piensas tanto por afinidad ancestral como por capacidad para reconstruirlo, tendría más sentido que en España renaciese el paganismo romano. Pero eso no cuadra muy bien con la visión del mundo que tiene esta gente porque ahí donde los vikingos han cultivado una fama de guerreros indómitos supermasculinos y la última defensa contra el cristianismo, los romanos son conocidos por haber abrazado culturas extranjeras, mezclado panteones y, bueno, en general por ser unos hedonistas y unos libertinos dados a las orgías. En serio, ¿qué está pasando en España que no estamos reviviendo ya el paganismo romano? Al final, las religiones neopaganas que buscan vincularse a unos ancestros lo hacen reduciendo a sus ancestros a unos tópicos, porque su base es el esencialismo cultural. El esencialismo cultural busca meter a personas en grupos o culturas en base a unas cualidades que considera esenciales y que por tanto no cambian a lo largo del tiempo. Hay una cierta tensión entre los neopaganos reconstruccionistas porque, por un lado, algunos grupos reconocen que hay una problemática con la forma en la que hablan de raza, pero por otra parte tienen un fuerte deseo por la autenticidad y por conectar con unas raíces imaginadas que para ellos son estables y selladas en el pasado. ¿Quiere decir esto que tengamos que abandonar cualquier gusto por la mitología nórdica? ¿Quemar los Mjolnir y dejar de ver películas de Thor? No. Pero sí tenemos que aceptar que hablar de las creencias de nuestros antepasados va a ser, de por sí, un invento. Primero porque hay muchos detalles que no conocemos, segundo porque nos faltan fuentes y tercero pues porque... Chica, hace mil años que nadie le reza a Odín. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto no es un torque? Pero también porque lo que para nosotros es la mitología nórdica se refiere a una religión que cambió a lo largo de los siglos, que se practicaba en muchos sitios y de formas muy distintas. Que el culto a Odín del siglo V en Noruega no es el mismo que el culto a Odín del siglo VIII en Dinamarca. Y es inevitable que cualquier neopaganismo, por muy reconstruccionista que intente ser, mezcle elementos de distintos cultos paganos. Es decir, es normal que mezclen elementos celtas con elementos nórdicos con elementos germánicos, porque es imposible reconstruir un tipo de culto concreto que se perdió hace más de mil años. El problema viene cuando no se quiere reconocer que se está haciendo una mezcla. O cuando se defiende que esa mezcla es legítima y válida porque todo lo que se está mezclando es al fin y al cabo de un pasado indo-europeo y blanco, dejando claro que la mezcla que no es válida o no es pura es aquella que introduce elementos semíticos o de trasfondos no europeos. Si me lo preguntáis a mí, más valdría que dejases esta fantasía de intentar reconstruir nada y aceptases que todo tipo de neopaganismo va a ser ecléctico. La autenticidad es una excusa, un eufemismo para hablar de pureza blanca o europea. Esa autenticidad y esa pureza simplemente no existen. Ninguna cultura es hermética o permanece estática en el tiempo. Y menos aún cuando juntas elementos nórdicos con germánicos y con celtas. Pueblos con prácticas, cronologías y visiones del mundo muy distintas. Esta mezcla no se debería justificar bajo la excusa de que son todos indoeuropeos, porque eso no les hace iguales, ni siquiera similares. Pero es necesaria para crear un amago de religión o para justificar una visión racista de un linaje ancestral puramente europeo o blanco. Y de hecho, el paganismo nórdico ni siquiera es el último ejemplo de religión indoeuropea. El hinduismo, cuyos textos sagrados están escritos en sánscrito y que tiene un origen védico, se ha mantenido viva y con millones de seguidores. Aunque, por alguna razón que se me escapa ahora mismo, no debe valerles a los neopaganos como parte de esa cosmovisión indoeuropea que sí es excusa para mezclar otras tantas culturas. Pero no sé, ahora mismo no caigo en cuál sería esa razón. Tampoco quiero decir yo que todos los metaleros tengáis que quemar todas vuestras camisetas ahora mismo y empezar a escuchar toda la discografía de Cher. Aunque, seamos sinceros, mal no os vendría. Pero, como dijo Harry Radagais, este tipo de grupos son el lugar perfecto para convertir a gente que busca honrar la religión de sus ancestros blancos en gente que cree que la inmigración es un peligro para la integridad de Europa y de esa identidad ancestral. O en gente que piensa que las personas trans no pueden formar parte de ese tipo de grupos porque eso es una invención moderna. Y mira, no voy a ser yo quien te diga cómo vivir tu espiritualidad. El mundo moderno es bastante terrible como para que buscar cualquier tipo de significado sea difícil sin que venga alguien a decirte lo que tienes o no tienes que creer. Si quieres creer en Dios, pues adelante. Si quieres creer en Odín, pues adelante. Si quieres no creer en nada, pues adelante. Si quieres creer en Britney Spears, llámame y montamos una iglesia en un momentín. Pero creas en lo que creas, ten en cuenta que algunas cosas no se pueden volver y que tus ancestros a los que tanto veneras no tenían el mismo concepto de raza, de género o de sexualidad que tenemos hoy en día. Ah, bueno, y que no eso es tu sistema de creencias como excusa para oprimir a los que te rodean o para justificar ideas racistas. Porque, bueno, está feo. Ay, pero está encendido. Oye, señor tú. Oye, señor tú.